Bienvenidos una vez más en este segmento de vagando con EH y nos encontramos en el distrito de Santa Tecla en la plaza de la cultura este paseo está destinado para que las familias de El Salvador vengan a disfrutar sobre la cultura las tradiciones la gastronomía que tiene Santa Tecla y que desde luego es un lugar para que en la noche pues estemos en este paseo disfrutando una vez más así como lo que hacemos en familia y salimos vamos a conocer lo que hay vamos a ver que comemos y desde luego que nos espera este día en la noche con el pequeño PH y todos juntos vamos a disfrutar ajá y recomienden no tiran la basura en el lado que en la calle no en la calle no solo en el contenedor de basura ok solo en el contenedor de basura así es que vamos a continuar bueno miren estamos acá en el sabor tecleño un restaurante muy bonito que ofrecen el paseo del Carmen obviamente vienen a pasear ustedes pueden disfrutar de este lugar y nosotros aquí con el cafecito delicioso y vamos a probar la comida un menú bien variado desde pupusa cenas diferentes tipos de bebidas así un local pues muy agradable en familia por ahí nos encontramos a unas colombianas que andan vendiendo empanaditas colombianas las voy a probar cuando salgamos del restaurante y desde luego miren el salvador es tierra de anfitriones y los recibe siempre todos ustedes con un plazo ayer así que esperen muy pronto el dato curioso y el dato importante porque hay mucho más que ver y 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 les voy a mencionar sobre el dato importante porque se llama pasado al carmen por su hermosa iglesia y y en honor a nuestra señora del carmen que desde luego pues es parte también muy importante de este paseo que tiene un estilo gótico y que pues desde luego otras ciertas eventualidades solamente está en extinción por el momento al público y pueden ustedes venir a disfrutarlo aquí y 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